A continuación, vamos a probar un Malbec Rosé. Este vino proviene de una finca nuestra en la zona de Maipú, una zona más fresca, donde el Malbec expresa muy bien sus características. Y este vino tiene la particularidad que solamente tiene un contacto con las pieles de 4 horas para poder obtener ese color rosado. Luego se hace una fermentación como un vino blanco, digamos, y luego se lo conserva sobre sus vidas hasta el momento del engarrafado. También posee un color piel de naranja, con algunos tonos anaranjados, propios del rosado. Y en nariz aparecen notas de frutilla, frambuesa, algo de piel de naranja también. Es un vino de muy buena acidez, largo, muy refrescante, que invita a tomarlo. Sobre todo para tomarlo como aperitivo o acompañado con pescado, con ensaladas. Es un vino muy especial para ese tipo de comidas. Gracias. Gracias. Gracias.